¡A la güey! ¡A la show! ¡A la 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamundo! ¡Y vagamundoza! ¡Eso voy, Crispin en la casa! ¡Qué es lo Kentucky Fried, chiquen! Ya ustedes saben que es lo que es, el negro que te lo vas a hacer a lo oscuro, el duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte, el que se acostó con tu tía. ¡A.K.K! ¡Your uncle! ¿Qué es tu mentira, negro? Pero, by the way, es mi verte. ¡Verte! ¡Happy Verte! ¡Happy Verte! ¿Qué te mentira, negro? ¿Qué te mentira? Hoy te traigo... A.B. Lanes. Sí, pero este es A.B. A.B. Lanes. Downfall. Futuring. 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 Oh, you need a futuring. You need a future in. No, not a futuro. Futuring. I'm Fanny NYC, y Alejandro The Trapper. Official music video. 2021. Vamos a esto. E.B. Lanes. Downfall. But do you know what a downfall would be? No Suscribiendote a este canal. Dale Suscribite. Dale Suscribite. Porque tú te puedes suscribir, dale like, dale a la campanita, y de ahí no va a ser tu downfall. Y comparta este video también. Y comparta este video también. Ayúdanos ahí. Ayúdanos ahí, ayúdanos ahí. Va, here we go. New Season presents Esto me da Flow, bro, wey 54, 40 algo New York, New York vibes The Balenciaga Chapaquito tiene flow I like the way you finish I like the way you finish I like the way you finish This is Aby Uh-huh Facts Hey 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 Seabe que es mucho de este Que es comenzó un poquito Como que suave Y ahora le están metiendo duro Le están metiendo duro Ahora, me está gustando Me está gustando Hey 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 Uh-huh Uh-huh I like this I like this I like this I like this I'm waiting for the next one Pull, pull Every step I get up I'm getting up This step, right I'm not looking for the end of the stairs I'm looking for the step Here's the step There's the step The step is where I'll reach On the same step Let's see Ablanes Downs featuring Unfighting NYC, Alejandro The Trapper En la favela Yo soy San Francisco Yo soy San Francisco Yo soy San Francisco Yo soy San Francisco Yo quiero saber qué pasó aquí Miren la cara Esto te dijeron mierda Wey, wey, wey Déjenos saber qué pasó Qué usted piensa que pasó en este momento en el video shoot Llegan los monos Yo creo que puedo crecer que sí Llegan los monos, wey, wey, wey That's dope I like that look like rewind type of shit Yeah, 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 that was dope That was creative, that was creative for sure That's so good I like this, I like this I like this Hey Blaine's Downfall featuring I'm Fadi NYC Alejandro the Trapper Hey, 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 hey Hey, 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 hey Mata, 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 hey Hey, 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 hey ¿Está duro? Ey, fue el final Hey, fue el final, eh Está duro, está duro I like it That was nice, that was nice, that was nice That was nice icem chodzi Abelanes, Downfall, featuring Amphati NYC, Alejandro the Trapper. Está duro. Está duro. Los chamaquitos están trabajando. Está duro. I like, I like, okay. So. Voy a criticar el video ahora. Voy a criticar el video. Vamos, primero vamos a darle la canción y después le damos el video. Okay, la canción yo le voy a dar un cuatro. Un cuatro, okay. De cinco. De cinco. Cuatro de cinco. Yo la voy a dar de nuevo. Estaba duro, estaba duro. A mí me gustó la canción. Lo único que no me gustó fue que el coro se sintió que estaba como un poco de bajito y me había gustado que la voz desresalte un poquito más. Okay, tú oiga. The one that you never fought. Oh, no, shit. Exacto. Que se oiga. So it hits. So it hits. Yeah, so it can be more catchy. Definitely. But that was good. And then, I don't know the name. But the primero que entró, tuve que le entró suave y después le metió duro. I like that. Tú me entiendes? Porque yo, si la gente cuando entran suave, they can't really pick up at the end. Uh-huh. And he picked up. Entonces, el último, he just came off, like, from the jump. Boom. Yo lo que no. Si, Abel Moreno. Yeah, 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 that's it. Es bien morenito, ¿verdad? Yo lo que no escuché a Avey con un verso, pero está bien. Él cantó el coro. El coro, el coro, el coro. Lo que yo estoy criticando del video es que yo creo que estaba muy, muy close. A lot of close-up shots. Shots that were close? Close-up shots and medium shots. No wide. Ábrete, loco. Ábrete. Enseña el coro. Wow, wow. ¿No me entiendes? Uh, todo el mundo ahí. Ya eso no es de ellos. Eso es del... Del director. Del director Casalabella. Pero estaba duro. Pero me gustó que también se pusieron en una localización en New York, donde tú reconoces dónde yo estaba. Ajá. Porque yo estaba por ahí por el vaina, por Times Square, más para arribita. Un poquito más para arriba. Un poquito más arriba. Tú me entiendes, y tú puedes ver, estaba la Broadway ahí, esto que sí, lo otro. Eso es lo que estoy diciendo. Si él había hecho ese video ahí, después se mueve para Times Square, like in the second verse, el tipo, él hace el vaina con la cámara que él hizo, pero él pone el shutter speed para abajo, lo baja toda. Cuando tú haces así, se ve blurry. Y hace así, cuando hace como un turn, y hace lo mismo en Times Square, pan, y lo vuelve para atrás. Todavía está durísimo. Pero me gustó, me gustó, me gustó la canción muchísimo. El video hoy, ey, el video tiene, mira, 71 mil views, y lo acaban de soltar ahora mismo en febrero. 469 likes. En 12 días. Muchos de los tigres que tienen pilas de años todavía no tienen estos números. Está bien, está bien, me está gustando, me está gustando. Pero mire, si ustedes quieren que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tienen que hacer es ir a nuestros descripciones y ir a nuestros Instagrams. Y enviarnos un solo link para nosotros reaccionar. El mío es Ana Grisporti. Yo soy Grisvin Films. Y tú estás escuro. Tiene. ¡Ya! ¡Ya!